Días de regalo, noches sin dormir Despierto temprano, me pongo a escribir Soy mitad humano, en Marte crecí Pero me exiliaron, ya no vivo allí Toma mi mano y vamos Muy muy lejos de aquí No aguanto a los humanos Son primitivos y son carne de gusanos Vivir para morir Allá donde nos vamos Hay sitio para ti Aprieta con fuerza Voy a abrir la puerta Donde se despierta Viajes y maleta No necesitamos na' Donde nos esperan Donde todo va Esta es la respuesta Que me vas a preguntar Si todo comienza Cuando llegas al final Días de regalo, noches sin dormir Despierto temprano, me pongo a escribir Soy mitad humano, en Marte nací Pero me exiliaron, ya no vivo allí Más no vivo allí ¡Gracias!